Vamos a seguir con una canción muy rítmica Que se titula Bueno, tiene nombre de... Nombre de princesa Yo nunca pensé Que estaré aquí sintiendo lo que siento Hoy miro hacia atrás Tratando de entender ¿Por qué te pierdo? Diana, me pregunto Si tu amor ya marchitó Porque hoy sin tus brazos Me doy cuenta de mi error Diana, yo te busco entre la gente Me hundo en mil miradas lentamente Diana, yo te juro, yo te quiero Estoy desesperado Diana, yo te busco entre la gente Sé que en mi vida estás ausente Diana, yo te juro, yo me muero Yo estoy desesperado Desesperado Yo nunca pensé Que estarías aquí viviendo en mis recuerdos Ven, ir hacia atrás Sálvame del dolor De tu condena De tu condena Diana, me pregunto Si tu amor ya marchitó Porque hoy sin tus brazos Me doy cuenta de mi error Diana, yo te busco entre la gente Yo no hay mil miradas lentamente Diana, yo te juro, yo te quiero Estoy desesperado Diana, yo te busco entre la gente Sé que en mi vida estás ausente Diana, yo te juro, yo me muero Yo estoy desesperado Ya nada me pregunto Si tu amor ya me marchitó Porque hoy sin tus brazos Estoy desesperado Regrese a mi lado Diana, yo te busco entre la gente Regrese a mi mirada lentamente Diana, yo te juro Yo te quiero Estoy desesperado Diana, yo te busco entre la gente Sé que en mi vida estás ausente Diana, yo te juro, yo te quiero Estoy desesperado Si tu amor ya me pregunto Regrese a mi mirada lentamente Diana, yo te juro, yo te quiero Estoy desesperado Diana, yo te busco entre la gente Sé que en mi vida estás ausente Diana, yo te juro, yo me muero Estoy desesperado Esesperado